El primer paso es coger la gafa y extraer la cinta de uno de los laterales. Para ello empujamos un poco la cinta y estiramos con un poco de fuerza para que salga. La siguiente operación es la misma. Esta cuesta un poco más, hay que introducir primero una punta. Y una vez pasa, estiramos. Una vez tenemos la cinta suelta, cogemos un casco, le damos la vuelta y colocamos la gafa en su interior. La cinta la debemos pasar por el agujero desde el interior. Vigilamos que quede bien colocada, que no quede ninguna arruga. La posición ideal es que cuando salga al exterior del casco, venga en esta posición. En VF3 podéis ver esta pinza que nos puede ayudar a que la cinta no se nos suba hacia arriba. Volvemos a pasar por el agujero. Tenemos que hacer la misma operación a la inversa. Vamos a introducir primero por la ranura interior y por la segunda ranura. Una vez aquí, tenemos la gafa instalada en el casco. Su posición de reposo sería la parte superior. Queda bloqueado el movimiento hacia arriba. Y para el uso, como ya sabéis, se trata de estirar las cintas para ajustar la gafa a la cara. Como ya sabéis habéis habéis balón, ya sabéis, ya sabéis thefontera eliezar las cintas para ajustяться. Gracias.